Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y en más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta detallos Y en más y más allá A través de la gran oscuridad Y en más y más allá A través de la gran oscuridad A través de la gran oscuridad En el camino En días que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Y en más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta detallos Y en más y más allá A través de la gran oscuridad Y en más y más allá A través de la gran oscuridad Y en más y más allá Y a través de la gran oscuridad Y a través de la gran oscuridad Y en más y más allá A través de la gran oscuridad Y en más y más allá A través de la gran oscuridad Y en más y más allá Y en más allá A través de la gran oscuridad Y en más allá A través de la gran oscuridad Y en más allá Y en más allá A través de la gran oscuridad Y en más allá Y en más allá ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!